Se inició una investigación administrativa en el Ministerio del Interior para confirmar esta denuncia realizada por un directivo penitenciario que llegó al conocimiento de la Secretaría de Estado de manera informal. Fue denunciado por un director dentro y apareció en la prensa y nosotros nos centramos por la prensa, no por el director, que eso amerita también una investigación al respecto. La información de la denuncia dada a conocer en Radio Sarandí da cuenta de que el exdirector del Comcar, Anthony Vallejo, construyó un parrillero con material del establecimiento carcelario con mano de obra de presos y que trasladó a su casa en un auto oficial. Llegado el momento de los elementos de prueba que estén arriba de la mesa se tomarán las medidas duras que tienen que tomarse con respecto a si existe o no existe un abuso por parte del director. Por ahora nosotros estamos en una estapa de investigación. Cuando culmine la investigación veremos si lo investigado amerita un sumario o no. ¿Durante la investigación sigue en el cargo el jerarca? No, no, seguramente se separará del cargo.